No lo puedo negar, se me sale la patita, yo no lo puedo evitar No lo puedo negar, se me sale la patita, yo no lo puedo evitar No lo puedo negar, se me sale la patita, yo no lo puedo evitar No lo puedo negar, se me sale la patita, yo no lo puedo evitar Ay, yo no lo puedo negar, se me sale la papita, yo no lo puedo evitar Y me al camino, ay, de pata, ay, que yo me quiero sentar Y en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar Ay, yo no lo puedo negar Ay, yo no lo puedo negar Yo te lo puedo tomar Ay, yo no lo puedo negar 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 Ay, yo no lo puedo negar